... ...ha pasado de ser un grupo de cinco enfermos alcohólicos en rehabilitación a contar con un gran equipo técnico, una junta directiva completa y un respaldo de 162 socios de número y 76 socios colaboradores. La asistencia y el tratamiento en esta entidad son totalmente gratuitos. Como actividad destacada, en los primeros años 90 la asociación inició unos ciclos de conferencias sobre prevención del alcoholismo en los colegios de la comarca. Estos poco a poco se han consolidado y tienen un carácter anual. También desde principios de los 90 se imparten conferencias en la Armada Española a jóvenes que hacen el servicio militar, a los marineros y a los mandos de las distintas dependencias y en la actualidad a los jóvenes que se incorporan con ánimo de ser profesionales. El 15 de noviembre se celebra las 24 horas sin alcohol con un festival musical con artistas de diversa índole y diferentes actividades lúdicas. Asimismo se reparte publicidad sobre la enfermedad alcohólica y se distribuye información a través de acuerdos con las farmacias. Y desde 1996 se confecciona, edita y distribuye un boletín informativo trimestral. La asociación ha ampliado su campo de acción incorporando el tratamiento de otras adicciones sin sustancia como el tabaco o la ludopatía para lo que se cuenta con un completo equipo técnico. Y como les comentábamos hoy vamos a contar con dos actuaciones musicales. La primera de ellas con la agrupación artística ferrolana Bohemios, que nacía a finales del año 1988 entrando a formar parte del panorama musical de Ferrol Terra. Hizo su debut como rondalla el 18 de marzo de 1989 en la noche de las pepitas, día grande en Ferrol dedicado a homenajear a la mujer ferrolana. Amplio es el número de escenarios de Galicia en el que la agrupación ha interpretado sus canciones prácticamente en todas las entidades socioculturales, así como en diferentes auditorios y teatros. Fuera de Galicia destacan actuaciones en Portugal, Gijón, Barcelona, Segovia o Madrid, por poner solo algunos ejemplos. En todas las actuaciones llevan un repertorio que se nutre del folclore gallego y español, danzas, sabaneras, valses, además de piezas tradicionales gallegas. En la actualidad la agrupación está compuesta por 22 voces masculinas distribuidas en tenores primeros, tenores segundos, barítonos y bajos y 14 instrumentos de cuerda, guitarra, guitarra baja, laudes, pandurrias y mandolinas. Bueno, pues con ellos les dejamos. ¡Gracias! 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 director, vamos a ofrecerles una habanera, si te viera garay. La autora es Elania Blázquez, una compositora argentina, hija de inmigrantes españoles, y es una canción que ella le dedicó a la ciudad de Villaneda, Buenos Aires. Los arreglos son de nuestro director y la autora, como he dicho antes, es Elania Blázquez. Para todos ustedes, si te viera garay. Elania Blázquez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A continuación le vamos a ofrecer bolero aquella tarde del entorno a nuestro lecuano. Gracias. Yo quiero que tú me quieras. Y tú eres tan cruel que me desprecias. Y tú eres tan cruel. Y tú eres tan cruel que me desprecias. Y tú eres tan cruel. Y tú eres tan cruel que me desprecias. 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 Nunca sabré cómo tu alma ha extendido mi noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos con mi desvelo Besa en tu suelo, resa en tu cielo, late en tus cielos Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y busca a tus ojos Besa en tu suelo, resa en tu cielo, late en tus cielos Ya siempre unido, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que guise a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti Yo lo podré, la luna de miel Yo lo podré, la luna de miel Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos con mi desvelo Besa en tu suelo, resa en tu cielo, late en tus cielos Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que guise a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti Yo lo podré, la luna de miel La luna de miel Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Luna de miel Luna de miel Luna de miel Muchas gracias A continuación les vamos a ofrecer María Laura Es el tema principal del sainete lírico cubano Que lleva el mismo nombre Esta fue estrenada el 1 de marzo de 1930 en el Teatro Pairet de La Habana El compositor es Ernesto Lecona Y los arreglos son de nuestro director Con todos ustedes, María Laura ¡Gracias! 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 A continuación les vamos a ofrecer La Viquina. Es un vals mexicano, popularizado por Luis Miguel, del cual es autor Rubén Fuentes, y los arreglos son de nuestro director. Para todos ustedes, La Viquina. ¡Gracias! 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 La vino y se fue, dice que pasan las noches llorando por él. Dice que pasan las noches llorando por él. Dice que pasan las noches llorando por él. Vamos a ofrecerles a la combinación un paso doble que lleva por título como la espiga de trigo. Es de músico malagueño José María Palomo y la letra de Salvador Valverde, un poeta femellano de origen argentino. Y fue una canción popularizada por el grupo musical, músico vocal Los Eixos. Para todos ustedes el paso doble como la espiga de trigo. Para finalizarles, perdón. Música Al son de la alegre rondalla, tu mozo esta cosa cantó. Por novia mañica te quiero decir, si no hay quien te robe tu carayón. Le dijo, habla con mis padres y luego te contestó yo. Y en Baturrito es Batú, la maña, te lleva al sitio lo mejor de España. Y en Baturrito es Batú, la maña, te lleva al sitio lo mejor de España. Y en Baturrito es Batú, la maña, te lleva al sitio lo mejor de España. Música 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 ¡Maldito! De ronda su novio se ha ido, que anoche con ella brilló. El pájaro vuelve a su niño, sí, que mire que no vuelve al niño, no. Por un beso que le ha negado, el gran pijarola mejor. ¡Ay, tengo azul, no vete a ver tu nido! Vas en el burro, tienes que ser marido. Vendrán, no vendrán, su querer, te encantará. 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 A continuación, el presidente de la Asociación de Exalcohólicos de Ferroelterra, José Luzo, le entregará un obsequio. A continuación, vamos a dar paso al Real Coro Toseos y Flores. Vamos a hacer un poco de historia. La primera actuación en Ferrol de esta agrupación tenía lugar en el año 1915, bajo la dirección de Lorenzo Barja. Y la primera grabación de un disco la realizó en 1922. El catálogo lo integraban 19 temas populares, que fueron dirigidos por Manuel Lorenzo y el himno gallego, en versión íntegra bajo la dirección de Darío Pazos Cajide. Toseos y Flores ostenta el título de Real desde el 1 de febrero de 1928, otorgado por el rey Alfonso XIII. En la actualidad está conformado por 45 coristas. Entre sus proyectos más destacados, hay que decir que este coro tiene instituido el premio Manuel Lorenzo Barja, consistente en una figura que representa al gaitreiro fundador de la entidad. En el capítulo de reconocimientos, el Real Coro Toseos y Flores alcanzó, entre otros, en el primer premio Xavier Prado Lameiro, concedido por la Coral de Ruala de Ourense, para reconocer el trabajo desinteresado y el compromiso en pro de la recuperación y mantenimiento de la cultura gallega en gallego y desde una perspectiva popular a través de la música y polifonía gallegas. Les dejamos, pues, con el Real Coro Toseos y Flores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, señores y señoras. O Real Coro, comparase se de estar un ano máis, os nosos amigos, la Asociación de Santos Códigos de Ferronterra, aqui, neste Centro Cultural Calvario Calero. Estas dos primeras foliadas que interpretamos Convertamos hoy la primera de las foliadas de Rueiro, una foliada con letra de música de Crisanto San Martín, que es muy minicida en las tierras de Santiago de Compostela. La siguiente foliada fue una foliada popular, esta vez de las tierras comunesas, conocida como foliada de Nostián. Continuamos con una pandeirada con música de Maestro Lavas, que fue director do Coro de Controles, y letra de Antolín Nopelporta, que también fue miembro de la nosa agrupación, e a pandeirada de Lavas. La primera de las foliadas de Rueiro 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 Continuamos con una obra de uno de los más prolíficos autores de música culta, galega, Pascual Veiga, autor, entre otras composiciones, de la famosa Alborada o de la música de vino galego. En esta ocasión compuso una muñeira que por su distribución melódica leo en chamar la escala. Gracias. 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 Vamos a as pandeiradas con unha pandeirada popular harmonizada por Manuel Fernández Amor e o canto do pandeiro de Cayón. Gracias. 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 Muchas gracias. Voltamos a música de las gaitas con unha foliada popular da comarca Ponte Medresa, que leo por titulo Eche de dar que vivís. Gracias. 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 Después de esta foliada que era da parte de Pontevedra, seguimos pola costa, vamos caboteando, que chegamos ás primeiras costas da provincia da Coruña, nos quedamos en Corrubedo e interpretamos a foliada en Corrubedo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Oriado de Córdoba. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.